Hola familia, ¿cómo estáis? Como ya sabéis, nos hemos empeñado en descubrir una actividad por día, de una temática diferente cada día, hasta final de año, hasta que nos den las uvas. Hoy hablaremos de los escape rooms caninos. Quien esté viendo este vídeo y no me conozca, soy Rocío de Grupet. Grupet.es es el primer buscador de actividades para hacer con perro en toda España, así que ya no tienes excusa para saber dónde encontrar actividades para hacer con nuestros perros. Hoy entrevistaremos sobre los escape rooms con perros a Raquel, de Viajando con Perros y voluntaria de la asociación canina Icanwall, donde nos explicará cómo van a ser los escape rooms para hacer durante este 2022. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Raquel? Genial tenerte. Cuéntanos, ¿de qué trata los escape rooms con perros? ¿Cómo funcionarían? Pues el escape room es un escape room normal y corriente, pero que se hace en el exterior. Todos los escenarios y todas las pruebas están en el exterior. Entonces, es a través de una aplicación en la que, a través de la geolocalización, cuando llegas al punto, se desactiva la prueba y la tienes que resolver. Y se trata de, ¿cómo sé? Se trata de que hemos descubierto, o sea, somos los guardianes del tiempo y hemos descubierto una asociación de piratas que quiere jugar, quiere cambiar el pasado. Entonces, nosotros y nuestros perretes tenemos que intentar detener esos malhechores. Ah, genial. Esos piratas. Qué bueno, qué bueno. Genial. ¿Dónde son o van a ser vuestras escape rooms? Bueno, de momento tiene nueve localizaciones esta empresa, pero nosotros empezamos por Palamos, que es donde yo vivo y me conozco perfectamente la historia. Genial. ¿Qué habilidades y qué condiciones físicas necesita el perro y la persona para participar? Habilidades y condiciones físicas ninguna en especial. Solamente al propietario le tienen que gustar las aventuras y un poco la historia, porque al fin y al cabo es aprender historias sobre un pueblo o sobre una ciudad. Y el perro ninguna, porque no deja de ser un paseo tranquilo. Vale, porque la dinámica, para que nos entendamos, nos has explicado que es a través de una aplicación, pero van a haber equipos, ¿verdad? Inicialmente van a haber equipos que van a competir entre ellos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Pues en principio serán cinco equipos de cuatro o seis personas y pues se trata de eso, de ir avanzando con las pistas hasta que lleguemos al final y descubramos a los piratas del tiempo, los que intentan cambiar la línea temporal. Genial, qué divertido. ¿Cuánto duran los escape rooms de media más o menos? De media, en la plataforma hay dos opciones, una que es de 75 minutos y otra que es de 100 minutos. Nosotros cogeremos las de 100 minutos. Genial. Porque así pues es más tranquilo y todo más relajado y tienes más tiempo pues también de explicar lo que son, si hay alguna, no sé, alguna anécdota de alguna zona en concreto de ese pueblo, pues también se puede explicar. Genial, qué bien. ¿Qué materiales se necesita para participar entonces? Materiales, pues el móvil y ya está. Y tener muchas ganas de descubrir aventuras y de, bueno, de vivir aventuras y de descubrir pues pueblos nuevos y sus curiosidades. Qué bien. ¿Por qué la gente no debería de perderse este escape room con sus perros? Porque, bueno, porque es algo novedoso y porque Palamos es una ciudad preciosa que es mucho más que playa. Palamos es mucho más que playa y es una ciudad para descubrir todo el año. No tienes porque solo ir a la playa y puedes ir perfectamente con perro y no sé qué más. Es como una especie de, un poco como, un poco, una manera turística de hacerlo pero sin que sea turismo aburrido, ¿no? No, 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 sí. Tiene la parte buena de lo que sería un guía turístico y al ser por libre, porque vas por libre y a tu ritmo, pues no tiene esa parte que a lo mejor puede ser un poco más cansada cuando el guía te está explicando alguna anécdota o se ha parado en un determinado sitio y a lo mejor a ti pues no te interesa mucho o tu perro ves que se está agobiando un poco, pues esta parte ya la pierdes porque es tu ritmo el que marca la actividad. Genial. ¿Qué perfil de personas y perros están pensados estos escape rooms? Para todo, para todo tipo de perros, tanto para este que es más activo como para el perro que es más senior o más abuelete o geriátrico, como quieras decirlo, porque como se pueden hacer grupos pues puedes unir a los que son más activos juntos y a los que son más tranquiletes o más mayores también juntos. No es una competición, es para descubrir una ciudad que es preciosa. Para la gente que nos esté viendo y ahora piense, ¿y cuándo es la siguiente? ¿Qué le decimos? ¡Eso, eso, eso! ¡Que venga, que venga! ¡A descubrir para la voz! Pues, ¿qué le podemos decir a estas personas? ¿Aproximadamente para cuándo está orientado a que esté enero o febrero? Bueno, empezaremos en febrero porque sí que es verdad que así tenemos más tiempo para preparar, como tienen varias ciudades por toda Cataluña, así tenemos más tiempo para prepararlas porque siempre el escape room va acompañado también de una ruta donde los perros puedan soltarse y puedan disfrutar y puedan hacer sus actividades, correr y jugar entre ellos y socializar, no solo porque la actividad del escape room, al ser por la ciudad o al ser urbana, claro, el perro tiene que ir atado. Entonces también es una actividad que se engloba en un día entero junto con otras para que también el perro pueda disfrutar del tiempo libre. Muy bien. Entonces, digamos que los escape rooms siempre van a ver una ruta, acompañado de una ruta. Sí, siempre, siempre. Una ruta y seguramente un almuerzo conjunto y todo eso, porque no solo es importante que los perros socialicen, también las personas. Genial. Entonces, ese es uno de los puntos fuertes, ¿no? También, que al final se hace comunidad. Sí, sí, por supuesto. O sea, lo mejor que tiene de hacer actividades con tu perro, no solamente es ver, disfrutar al perro, sino también todo el abanico de posibilidades de conocer a más personas como tú a las que les unen los mismos intereses o los mismos gustos. Genial, qué guay. Y a lo mejor hay gente que se pregunta, pues mi perro no se lleva demasiado bien con otros perros, es mío es muy inquieto, muy nervioso, o muy grande, o muy pequeño, demasiado cachorro, o es muy anciano. ¿Qué le dirías? Que no tenga miedo, que no tenga miedo, porque ya lo he dicho, se hacen grupos y se pueden unir personas o perfiles de un mismo tipo de perros que no tienen por qué. Y luego, a veces son más nuestros miedos que no en verdad el comportamiento del perro, porque el perro es un animal sociable. Entonces, cuando entra ya en un grupo, ellos ya saben mejor adaptarse que no a nosotros, así que eso no es excusa. Genial. Entonces, bueno, pues todos los perros serían bienvenidos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Al final, cada humano, bueno, cada persona conoce a su perro, ¿no? Y sabe perfectamente si encajaría o no. Guay, genial. Y para acabar la entrevista, pues si hay gente que se pregunta si su perro podrá o no, ¿habrá pistas que tengan que resolver los perros? No, y es una lástima, y ahí lo dejo, para un posible nicho de mercado para las empresas que puedan escuchar este vídeo o este podcast, pues estaría bien que incluyeran pistas o actividades en las que el perro también tuviera una participación más activa, no solo el acompañar al dueño, sino también el participar de la actividad. Estaría bien, pero esta en concreto está pensada para personas, aunque se desarrolla al aire libre, pero solo es para personas. Vale, genial. Bueno, a veces no se puede cubrir todos los ámbitos, pero tendrán su ruta y tendrán su momento para jugar. Vale, genial. Pues muy bien, pues por esto ha sido todo por hoy y mañana descubrimos otra actividad. Muchísimas gracias, Raquel, por tu tiempo y esperamos poder disfrutar de esta escape room nosotros mismos. Nos dejamos en la casilla de información la info de Raquel de Viajando con Perros y de la asociación Canina y Can Wolf, donde la gente podrá descubrir esta actividad que es organizada por ellos, porque Raquel es voluntaria de la asociación. Y muchas gracias, Raquel, por prestarnos vuestro tiempo y poder entrevistarte. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta mañana. Adiós. Adiós.